Mi esposa no me respeta, no me obedece y me quiere mandar. ¿Qué hago? La Asamblea de Dios, Luz del Mundo, de La Paz, San Benito, Petén, Guatemala, presenta su programa digital internacional con temas de la actualidad, oración, poemas y reflexión. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos nuevamente a nuestro programa digital internacional. En esta ocasión, el Espíritu Santo ha inquietado nuestro corazón para traerles este tema acerca del matrimonio. Tenemos este tema ahora. Mi esposa no me respeta, no me obedece y me quiere mandar. ¿Qué hago? Pero antes quisiera que oráramos, porque sin la ayuda del Señor nada podemos hacer. Usted ora por mí y oro por usted, Padre Celestial. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar, Señor, en esta plataforma digital nuevamente para bendecir a tu pueblo, para edificar al Cuerpo de Cristo. Te pedimos que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que abras nuestros oídos espirituales. Señor, y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de hablar. Toma el control del ambiente, de nuestras mentes y de nuestros labios. Espíritu Santo, traemos notas, pero te damos permiso para que tú las puedas interrumpir. Y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Mi esposa no me respeta, no me obedece y me quiere mandar. ¿Qué hago? Esta es una palabra no solamente para las esposas, sino que también para los esposos y también para los solteros. Se nos ha dicho, se nos ha aconsejado por todos lados, de que antes de que nosotros pensemos en casarnos, deberíamos de leer por lo menos tres libros acerca de mi matrimonio. No existe ninguna escuela, ninguna universidad que forme buenos esposos, que forme buenas esposas, sino que esto se impregna, sino que esto se forma, estos principios se forman en el hogar. No solamente con palabras, sino con el ejemplo. El hijo ve como el padre trata a su madre y eso se le va quedando en su mente. Igualmente, la hija ve como la mamá trata a su papá, o sea, a su esposo. Y eso va quedando ahí en la mente, en el espíritu, en el corazón, en el alma de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Si usted tiene las Sagradas Escrituras, le invito a que me acompañe en la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 21 al 24. En el nombre de las tres divinas personas, el epígrafe dice los deberes familiares del cristiano acerca de los esposos. Dice, estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estarlo en todo sujetas a sus esposos. El versículo 33 del mismo capítulo 5 de la carta a los Efesios dice, En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Si usted tiene su libro, su cuaderno de notas, sáquelo, tiene su marcatexto excelente, antes de que se nos olvide, pues queremos enviar una felicitación a todos los suscriptores de nuestro canal, de las Asambleas de Dios Luz del Mundo, a los futuros suscriptores, y a usted que todavía no se ha suscrito también, en este fin de año, pues queremos enviarles una felicitación muy especial, una feliz Navidad, un próspero año 2022. Siempre recuérdense que si estamos en las manos de Dios, pues tenemos asegurado nuestro futuro. La palabra del Señor dice que vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos difíciles para la humanidad, pero así como Dios tenía cuidado de su pueblo hebreo allá en Egipto, cuando las plagas se vinieron sobre los egipcios, el pueblo de Israel, pues estaba cuidado por la mano de Dios. Así que, si usted ha tenido incertidumbre, o ha tenido aflicción, o ha tenido miedo, temor por el futuro, por las noticias que se ven, primero pues ya no hay que estar viendo noticias mucho, hay que meternos con Dios en la oración, en el ayuno, en el estudio de la palabra de Dios, para que usted y yo tenga un corazón, tengamos un corazón seguro, un corazón firme, un corazón confiado en las manos de Dios. Así que si usted puede disfrutar de un sotamal, un suponche, hágalo, pero si usted los recursos no se lo permiten, no puede tener una pierna, un pavo horneado para estos días, no se ponga triste, no se ponga triste, las cosas materiales son necesarias, es cierto, pero si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, mire, lo tenemos todo, hay mucha gente que para estas épocas de fin de año, de Navidad, de Año Nuevo, de Nochebuena, pues llenan sus mesas ahí de comida, pero desgraciadamente no tienen paz, no tienen felicidad, no tienen armonía con la familia y sobre todo con Dios. Tienen un vacío en su corazón, pero si usted le ha entregado su corazón al Señor, déjeme decirle que usted tiene el tesoro más grande, más valioso que pueda encontrarse en este mundo y todo el dinero de este mundo no puede comprar esa bendición, ese amor, ese perdón, esa paz, esa tranquilidad que solamente Dios puede darnos. Así que reciban un abrazo a la distancia de nuestra congregación, de nuestros pastores generales y de un servidor muy atento de ustedes también y del Señor. Entremos en materia entonces con este tema, vamos a estar abordando temas acerca del matrimonio, ya que la iglesia, la sociedad, pues se compone de la familia, del matrimonio, y si en el matrimonio, en el hogar, en las familias no estamos viviendo en armonía, no estamos obedeciendo la palabra de Dios, entonces va a ser difícil que podamos tener esa paz, esa armonía, ese trabajo en equipo, en las iglesias, en la sociedad misma, en el país, ahí en la comunidad, la clave está invitar a Dios a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, ahí está la clave. Entonces entremos desde el principio, allá en el huerto del Edén comenzó este antagonismo, una lucha por el poder y sobre a ver quién es el que manda, y muchas veces si es la esposa, pues no obedece a la palabra de Dios, de vivir en oración, y que la vieja naturaleza no esté crucificada juntamente con Cristo, y que sea Dios el que tome el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestras ansiedades, de las hormonas, que sean sujetadas al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Si eso no sucede, entonces no podrá sujetarse la esposa, ni obedecer, ni respetar a su marido, y también el esposo para con la esposa. Definamos entonces qué es respeto. Muchas veces nosotros exigimos que se nos respete. La palabra del Señor establece y dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Si usted, esposo, quiere que su esposa lo respete, usted también debe de respetar. Nosotros como varones también debemos de respetar a nuestra esposa. Escuche por favor lo que dice la definición de respeto. Dice que respeto es consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o cosa por alguna cualidad. En este caso, al esposo o a la esposa. Habrá situación o circunstancia que la determina y que lleva a acatar lo que dice o establece, o a no causarle ofensa o perjuicio. Hay un dicho muy popular que dice que más ayuda pues el que no estorba. Y cuando Dios pensó en el matrimonio, pues pensó en dos personas totalmente diferentes que se iban a unir para ayudarse mutuamente. En las buenas y en las malas. Como dice el ministro que los caza en el altar. Verdad, vas a respetarlo, vas a ayudarlo, vas a acompañarlo. Como dice la palabra del Señor. Verdad, ayuda idónea y una compañera para siempre, para toda la vida. Verdad, en la salud y en la enfermedad. Cuando haya dinero y cuando no haya dinero. Cuando todavía esté todo en su lugar en el cuerpo y cuando ya se hayan caído las cosas. Porque todo tiende a caerse. La ley de la entropía, pues ahí está. La ley de la termodinámica. Verdad, que todo tiende a deteriorarse. Así que nuestro amor no debe de fundamentarse en lo físico. Usted es soltero, usted es soltera. No se enfoque única y exclusivamente en el físico de esa persona. Porque el tiempo o un accidente se lleva a la belleza física. Entonces, ¿cómo puede la esposa respetar a su esposo? Pues hay que reconocer el derecho ajeno. Escuche, el término respeto hace referencia a reconocer el derecho ajeno. Si usted le gusta leer un poco, dice que Benito Juárez, pues estableció esto, ¿verdad? Pero ya lo había establecido el Señor en su palabra. Que usted y yo tenemos que tener ese principio de respeto a la autoridad. ¿Quién es la autoridad en el hogar? Es el esposo. Aunque su esposo o hermana sea así chiquito, usted debe de respetarlo. ¿Verdad? Dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, con este tema, venimos ahora con la ayuda del Espíritu Santo. Porque hay muchos, muchos matrimonios que les hace falta la paz. Se levantan disgustados, se acuestan disgustados. Y eso al Señor no le agrada. Dice la palabra de Dios que a paz nos ha llamado el Señor. Y no a contiendas. Y esto trae y perjudica también no solamente la relación como pareja, sino que también la relación con los hijos. La relación con la iglesia, la relación con Dios. Y también perjudica la salud. Porque esas personas que siempre están ahí en conflicto. ¿Verdad? Como se ha dicho, como perros y gatos entre un costal. Siempre están a la defensiva. Siempre se encuentran así con el galil y el tiro en recámara. Como que si su pareja fuera su enemigo. Entonces, el respeto al derecho ajeno es la paz. Aunque usted esté casado o casada con esa persona 20, 30, 40 años. Reconozca ese derecho que él o ella tiene, su espacio. Y si usted lo respeta. No solamente su espacio, su forma de pensar. Su forma de hablar aunque a usted no le parezca. Respéteselo. Respéteselo. Dice el dicho coloquial que cada cabeza es un mundo. Por eso se ha hablado tanto de la comunicación dentro del matrimonio. Entonces, el término respeto hace referencia a reconocer el derecho ajeno. Dice que es el reconocimiento, consideración, atención, deferencia. Que se deben las personas unas a otras. Si es una relación de amistad. Si es una relación de trabajo. Si es una relación en la iglesia. Cuanto más en la relación con su pareja. En el hogar. En el matrimonio. El respeto es una condición sine qua non. Es decir, sin la cual no se pudiera conseguir esa tranquilidad. Esa paz que se necesita dentro del matrimonio. Para poder vivir y alcanzar esa paz y esa tranquilidad. No hay que violentar la línea de respeto. Si su esposo hace algo y a usted no le gusta. Pues no lo diga en público. No se lo cuente a otra persona. Mejor llame o platique. Mira amor esto que hiciste. Pues no me gustó. Me disgustó. Me ofendiste. O me perjudicaste. Eso es algo muy importante. El valor del término está basado en la ética y en la moral. Hemos podido ver muchas esposas que son profesionales. Dios bendiga a esas esposas que traen también sustento al hogar. Las bendecimos. Pero fíjense que es tremendo esto. Porque hemos visto como estas esposas profesionales son atentas con el jefe. Allá en su trabajo. El jefe les dice una cosa y ellas pegan un brinco para obedecer lo que el jefe les está diciendo. Pero cuando llegan al hogar el esposo les habla y no le ponen coco. Eso es falta de respeto. ¿Cómo es posible que podemos ser luz allá en la calle y oscuridad en nuestra casa? Eso no es posible. Entonces una persona cuando es respetuosa acepta y comprende las maneras de pensar y actuar distintas a las de su pareja. También trata con sumo cuidado todo aquello que le rodea. Si usted trata bien a los hijos de su esposo, hermana, esposa, madre. Usted está respetando también a su esposo. El irrespeto es el antivalor denominado también falta de respeto. Y entendido como la actitud de quien no está dispuesto a acatar ciertas normas mínimas para la sana convivencia en el matrimonio o en la sociedad. Si usted es una señorita o está comprometida, pero a usted no le gusta que la manden, no debería de casarse. No debería de casarse porque en el matrimonio el señor ha establecido, ya lo leímos, que el varón es la cabeza del hogar. El irrespeto suele definirse por oposición al respeto. Que es el sentimiento de aprecio y reconocimiento a mi pareja. Si su pareja hace algo que para él eso es valioso, pues usted esposa, reconozcaselo, elogienlo. Dígale mi amor eso que hiciste, que bien te quedó, te felicito. Está excelente lo que estás haciendo. Aunque sea solo que le haya puesto ahí la gotera o el tapón a la gotera ahí al techo. O que le haya arreglado la pata a la silla o a la mesa. Reconózcaselo hermana, esposa. Dígale, háblele. Ese reconocimiento nosotros los varones necesitamos ese reconocimiento. Mira que Dios ha dejado en nosotros los varones, en los esposos, en los hombres, esa necesidad de reconocimiento, de respeto de nuestra esposa. Pero si nosotros hacemos algo y nuestra esposa, la esposa no, si lo ve, no dice nada. Entonces decimos nosotros, no le interesa lo que a mí me interesa. Esto es algo muy importante, ese reconocimiento que merece, ¿verdad? Esa posición o investidura y porque así Dios lo demanda. No espere usted, hermana o esposa, que su esposo cumpla el 100% de sus expectativas. O que se sujete a sus caprichos para que usted lo respete, simple y sencillamente, porque Dios lo establece en su palabra. O sea, usted, esposa, va a obedecer a Dios, que Dios le dice ahora y le recuerda, respeta a tu esposo, mujer. Si el respeto es la piedra angular de la interacción matrimonial armoniosa, entonces quiere decir que esas parejas, esos matrimonios que no viven bien, han violentado esta línea de respeto, porque no viven en armonía. Y respeto es faltar a eso, es decir, colaborar con la ruptura de los lazos en el matrimonio. Y lo que el enemigo desea, porque él vino a robar, matar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Dios desea que en tu matrimonio esté vivo, mujer, varón, esposo, esposa, que nunca termine la luna de miel. ¿Por qué tiene que terminar la luna de miel a las dos, tres o cinco días después de haberse casado? Con mi esposa tenemos ya, vamos para 22 años de estar casados y yo le digo a ella que la luna de miel no ha terminado todavía en nosotros. Yo siempre la deseo, siempre estamos abrazándonos, besándonos, tocándonos, respetándonos, amándonos, comprendiéndonos, comunicándonos. Y esto es muy importante. Si usted ya no siente esa atracción por su pareja, pídale a Dios que le avive nuevamente ese amor por su pareja. Pero primeramente por Dios. Porque si no amamos a Dios, entonces no vamos a amar a nuestro prójimo. ¿Desea en su matrimonio usted esa paz, ese amor, esa tranquilidad? ¿Se recuerda usted cuando ustedes se respetaban, se amaban, se acariciaban, se besaban? ¿Y querían estar ahí solo agarrados de la mano y ahora ella va adelante y él viene atrás o él va adelante y ella viene con los seis patojos atrás? Tremendo, se ha perdido ese primer amor y ahora el Señor te está hablando a ti y te dice perdona. Perdona, perdona a tu pareja y vuelve nuevamente a amarle así como yo te he amado a ti con tus cualidades, con tus virtudes, pero también con tus defectos. Si usted le hace falta esa paz, esa armonía en su matrimonio, en su hogar es necesario, entonces que vuelva a respetar a su pareja. Que vuelva a respetar esos votos matrimoniales e inviten a Dios a su matrimonio. Número dos, ¿cómo la esposa puede respetar nuevamente a su esposo? Pues tomando en cuenta las normas de convivencia en el matrimonio, tomando en cuenta esas normas, esos deberes familiares del cristiano. Efesios 5.22, Dios habla hoy en la versión, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. En la congregación les decimos a las hermanas, porque la palabra del Señor dice como al Señor. Y ahí es donde muchas mujeres se ven y como que topan con la pared, porque se les olvida esa parte que dice como al Señor. Y comienzan a ver los defectos de su esposo, de su pareja, y les es difícil respetar a un hombre como su esposo. Si usted está casado o casada con un varón, hermana, pues va a tener cualidades y va a tener defectos. No somos perfectos. Pero la palabra del Señor nos establece aquí estas normas de respeto, de convivencia, para poder vivir en paz, poder vivir en tranquilidad, en armonía. Búsquele algo bueno a su esposo, algo bueno tiene que tener. Todos tenemos cara y tenemos escudo como las monedas. Nosotros los varones, si nos está yendo mal en los negocios, o no tenemos dinero, nos alteramos. Nuestro carácter se altera, nos volvemos vulnerables. Porque tenemos nosotros esa responsabilidad sobre nuestros hombros de proveer para nuestra familia. Eso nos ha dejado el Señor como una de nuestras responsabilidades. Poder proveer, pero cuando el trabajo se termina, cuando el negocio se quiebra, entonces ahí está la esposa para ayudar al esposo. Y no faltarle el respeto porque ahora el esposo ya no tiene trabajo, o ya no tiene negocio, o está enfermo. Como le pasó a Hope con la señora que ya, después que lo vio sin nada, y hasta enfermo, lo estaba hasta maldiciendo, faltándole el respeto. Recuérdese que en la vida, pues, hay altos y hay bajos, hay altibajos. Y ahí está el apoyo entonces de la pareja. Búsquele algo bueno a su esposo. Tiene que tener algo bueno. Si es cristiano, mucho que mejor todavía. Colosenses 3.18 dice, esposa, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Algunas normas entonces de convivencia. Escuche, esposa, Dios la quiere bendecir. No cambie de canal, no se vaya. Sea humilde, Dios le está hablando en esta ocasión porque quiere bendecir su matrimonio, quiere bendecir su vida. Número uno, esas normas de convivencia para no faltarle respeto a su esposo. No usurpar el lugar como cabeza del hogar. Como cabeza del hogar, Dios dejó a su esposo, hermana. Si usted tiene esas ideas, hágaselas saber a su esposo. No actúe usted independientemente. Cuando uno ya está casado, ya hasta el vocabulario debe de cambiar. No dice uno ya, mío, tuyo. No, ya dice lo nuestro. Y uno siempre está pensando en su pareja, en el bienestar de su pareja. Cuando yo ando por ahí y veo algo rico, lo compro, lo pruebo y no me lo termino. Digo, yo le voy a llevar un pedacito a mi esposa. Siempre estamos ahí pensando en el bienestar de nuestra pareja. Efesios 5.23 Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. Hay muchos esposos que todavía no han entendido también esto de ser cabeza, de ser líder. Es una cosa totalmente diferente a ser jefe, a mandar, a la fuerza, a imponer su autoridad. No, el hecho de ser cabeza es la cabeza en la que dirige. Usted, esposo, debe de ser el que llama a su familia. Ahí a un devocional todos los días, a leer un capítulo de la palabra del Señor. Señor, usted, varón, debe de ser el que le diga a su esposa, a sus hijos, alístense, vamos a ir al culto. Vamos a ir a adorar a Dios. Usted debe de ser ejemplo para sus hijos, para su esposa. En la fidelidad, en las finanzas también, en la oración, en los ayunos. 1 Timoteo 2.12 Y esto viene desde el huerto del Edén. La mujer, por naturaleza, tiende siempre a querer dominar al hombre. A querer imponer su deseo, su capricho. Y si es más estudiada que el varón, pues hay más conflictos. Si esta mujer no es humilde, no es sumisa a Dios, a su palabra. Porque hay muchas mujeres que son incluso líderes, son hasta pastoras. Y creen o tienden a decir que se someten a Dios cuando no se pueden ni siquiera sujetar ni respetar a su esposo. No cuestionen ni lo ridiculicen en público, hermana. Si usted Dios le abusa y su esposo, pues no tiene eso que Dios le ha dado a usted. Siéntase privilegiada, pero no abuse de su autoridad o del talento que Dios le ha dado. Si usted va a predicar o a dar una enseñanza, no ponga ejemplos peyorativos contra los varones. Hemos escuchado a muchas mujeres que quieren sacar algo bueno de la desobediencia de Basti. Esa historia del rey Azuero cuando la mandó a llamar. Y ella desobedeció una orden no solamente del rey, sino que de su esposo. Hermana, esposa, cuando Dios le hable y le está hablando ahora, cuando su esposo le hable, atiéndalo. Escuche, escuche y atiéndalo. No lo cuestionen ni lo ridiculicen en público. No lo humille de ninguna forma. No ponga ejemplos que vayan a deteriorar la imagen, la reputación de su esposo. Si usted está dando una enseñanza y quiere dar un ejemplo, pues que sea un ejemplo bueno de su esposo. Que sea un ejemplo bueno de los varones. No se ve bien cuando una mujer coloca un ejemplo peyorativo contra el varón. No le grite ni le levante la voz. Proverbios 15.1 dice, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Otra versión dice, la respuesta tranquila. Calma, calma, ahí el enojo de la persona. Pero si usted le grita, le levanta la voz, eso es falta de respeto. Escuche, no hable mal de su esposo con nadie. Mucho menos con su hijo, con su hija, con su familiar, con su amigo o compañero. Si usted habla mal de su esposo, usted está hablando mal de usted misma. Porque la palabra del Señor dice que ya no serán dos, sino que solamente una. Una persona. Dos en uno. Uno en dos. Entonces, si usted habla mal de su esposo, usted critica a su esposo, usted se está criticando a sí misma. Cuando su esposo le dé una orden a su hijo, usted no debe de contrarrestar esa orden, dando una orden diferente a su hijo para ganar puntos con su hijo. No socave la autoridad de su esposo. Si su esposo está en el hogar, y su hijo o su hija se acerca a usted, mujer, esposa, a pedirle permiso para salir, recuérdese, ahí está su esposo. Usted ordene a sus hijos y dígales, Mis hijos, hijo, ahí está tu papá. Hija, ahí está tu papá, ve y dile y pregúntale y pídele permiso a él. Sea responsable con sus quehaceres en el hogar. Mire, esa es otra forma importante de respetar a su esposo. Si su esposo trabaja y llega al hogar y ve el hogar todo desordenado, él quiere lavarse las manos en la pila o en el lavatastos y ahí está el montón de trastos sucios. Y usted ha estado en la casa, su esposo quiere ponerse ropa limpia, ropa planchada, y va al ropero y no encuentra, no encuentra camiseta, no encuentra camisas, no encuentra calcetines. Y usted está en el hogar. Hermana, esposa, sea responsable con sus quehaceres en el hogar. Al menos que usted esté enferma, entonces esa es otra cosa. Atienda a sus hijos, cuídeles, denles de comer, vístales. Si usted hace eso, también está respetando a su esposo, pero si usted no atiende a sus hijos, mire, no es excusa que usted trabaje fuera del hogar y no atienda el hogar. Yo les digo esto porque mi esposa pues es profesional, gracias a Dios ya se ha jubilado, pero ella siempre tenía ese cuidado. Trabajaba fuera de la casa, pero antes de salir me dejaba mi comidita tranquila y contenta, calientita. Y si yo tardaba un poco, pues la calentaba y ya tenía ahí. Nunca mire trastos por todos lados o ropa sucia. Siempre fue responsable. Esposa, atienda las necesidades físicas de su esposo, comida, ropa, descanso. Atienda las necesidades emocionales y psicológicas de su esposo. Lo que estábamos hablando anteriormente, dígale palabras bonitas. No solamente la esposa necesita escuchar esas palabras bonitas, nosotros los varones también. Aunque seamos así fuertes, digamos, o con ese carácter un poco difícil, siempre necesitamos ese cariño de nuestra esposa. Esposa, esos abrazos, esos besos, sonríale a su esposo, hermana. ¿Por qué le va a sonreír solo allá al jefe en la calle, en el trabajo? Sonríale también a su esposo. Déjese besar, déjese mimar, hágalo usted también con él. Si él quiere darle un abrazo, pues déjese abrazar, hermana, esposa. Él es su esposo, tiene derecho. Cuando él hace algo en la casa y usted pues se entera o él ha tenido algún éxito, aunque sea pequeño, celébreselo. Ocúpese también de su cuidado personal. El baño diario, hay que peinarse. El cabello, el cepillo dental, el enjuague bucal todas las noches, el hilo dental. El ejercicio físico es muy importante. Vistas y atractivas para él, esposa. Use tacones si a su esposo le gusta. Que él la vea sexy. Eso, mire, no es pecado. Pecado es que usted no se arregle para su esposo. Nosotros los varones, si no tenemos el temor de Dios o no estamos ahí en ayuno y oración, la carne es la que ejerce y dominio sobre el varón. Así que, ¿por qué voy a ir a buscar yo allá en la calle lo que tengo en mi casa? Atienda, hermana, esposa, las necesidades sexuales de su esposo. No es pecado que usted tenga intimidad. Mejor en esa comunicación antes, durante y después de la intimidad. Esposa, mujer, no uses el sexo para manipular a tu esposo. La primera carta a los corintios, capítulo 7, versículo 3, dice El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y así mismo la mujer con el marido. Al menos que usted decida ir a ayunar dentro de unos dos o tres días, pues platique con su pareja, dígale mija, o amor, no sé cómo se traten ustedes. Estoy pensando ir a ayunar el miércoles, dígaselo desde el lunes o el domingo. Para que puedan tener esa distancia ahí en la intimidad, porque cuando se tiene intimidad, entonces el cuerpo pues necesita ese descanso, necesita ese alimento, porque se pierden las fuerzas, ya sea para el hombre o para la mujer. Por eso antes cuando se unían en matrimonio, les daban un año para que estuvieran ahí con su esposa y no iban a la guerra esos soldados. Mire, un año ahí para estar con su pareja. Escuche, por favor, estamos hablando de que hay muchos esposos que se están quejando porque su esposa no los está respetando y no les está obedeciendo y los quiere mandar. Y el esposo está preguntando y dice, ¿qué hago, pastor? ¿qué hago, hermano? ¿qué hago, líder? Ahora estamos dando esta palabra por esta necesidad. Esposa, si usted es líder, si usted es pastora, pida la opinión y consejo de su esposo. No solamente en asuntos del hogar, sino también en asuntos del ministerio. Aunque seas tú la líder o la pastora, valora a tu esposo como un ser humano, como tu esposo, el padre de tus hijos, valórale como hijo de Dios. Es tu esposo. Tómele en cuenta su opinión, por favor. No haga usted, como decimos, el tamal solita. Si ya está casado o está casada, pues pídale opinión a su esposo. Si hay algún familiar que le está pidiendo ayuda, hermana, a que usted trabaje y gane su propio dinero, digamos así. Pídale opinión a su esposo. No diga, usted, este es mi dinero, a mí me ha costado y yo hago lo que quiero. Como los mexicanos de Jalisco. No, usted si ha tomado esa postura va a tener problemas, va a tener dificultades, le va a hacer falta esa paz, esa tranquilidad. Recuérdese que si usted trabaja y lleva también ese dinero al hogar, debe de entrar ahí en esa caja común que se llama hogar, matrimonio para el bien de toda la familia. Y el saludo por la mañana, un abrazo, un te quiero, un te amo, esos detalles. En algunos matrimonios ya se han, él ya sabe que yo lo amo, que yo la quiero. No, hay que decirlo. Hay que decirlo. Igual a los hijos hay que abrazarlos y decirles, mi hijo, te quiero mucho, eres muy importante para mí, me siento orgulloso. Ahora que ya se ha terminado el ciclo lectivo del estudio educativo, ya felicitó usted a su hijo porque ganó el grado, ya felicitó usted a su hija por esas buenas notas que le trajo. El respeto es muy importante, la comunicación, si su esposo está hablando por teléfono, ¿por qué va a llegar usted a interrumpirlo? O si su esposo le está hablando a usted, ¿por qué va a estar usted ahí con el teléfono, ahí chateando o mandando mensajes? Esa es una falta de respeto. Como cuando Dios está hablando, ahí vemos cuando el teléfono suena, algunos hermanos en la iglesia, en los cultos, y salen disparados a contestar el teléfono y Dios está hablando, Dios está tratando ahí con su iglesia. Y después decimos, ¡Ay, Señor, ¿por qué? Porque tú me faltaste el respeto, dice el Señor. No atiendes a mi palabra, no obedeces. Préstale atención a tu pareja cuando se dirige a ti, pues la persona más importante de tu vida en este mundo te está hablando, es tu pareja. Si usted desea ayudar, como le decía, algún familiar, con alguna necesidad, tome en cuenta a su pareja. Pregúntele, el uso y destino de los recursos financieros deben de ser bien administrados e invertidos con la aprobación de ambos, la comunicación así como el respeto en el área íntima. Lo está bien en el uso, disfrute administración e inversión de los recursos monetarios. Y para responder y terminar esta reflexión en esta hora, porque los esposos dicen, mi esposa no me respeta, no me obedece y me quiere mandar, ¿qué hago? Aquí la palabra del Señor responde a tu pregunta, varón, Efesios 5.33 en la versión Dios habla hoy, en todo caso, te respete o no te respete tu esposa, esposo, varón que me estás escuchando, dice el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, en todo caso, te obedezca o no te obedezca, te respete tu esposa o no te respete, en todo caso, te atienda o no te atienda, te plancha el pantalón o no te plancha el pantalón, duerma contigo o no duerma contigo, en todo caso, que cada uno de ustedes, esposos, dice el Espíritu Santo, ame a su esposa, como a sí mismo, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, varón, esposo, ¿qué hago? El Espíritu Santo te dice, ama a tu esposa, como a ti mismo, como Cristo amó a la iglesia, como amó Cristo a la iglesia, como un amor incondicional. Dígame usted, si éramos perfectos para merecer, y recibir el amor incondicional de Dios, de ninguna manera. Dice la palabra de Dios, que nosotros éramos enemigos de Dios, y aún estando muertos, en nuestros delitos y pecados, Cristo vino a morir por nosotros. Entonces, ese conflicto ya entre ustedes, como pareja, debe determinar, ese conflicto de que, ¿quién manda? ¿Quién es superior? Estar ahí en competencia, eso es lo que quiere el enemigo, dividir los matrimonios, dividir los hogares, que él esté en un país, y él en otro país, eso no es posible, eso debe de terminar, y cómo va a terminar, cuando usted, esposo, ama a su esposa, incondicionalmente, a pesar de, como dice la palabra de Dios, en todo caso, y cuando usted, esposa, respete a su esposo, como usted respeta a Cristo. No me diga, esposa, que usted respeta a Cristo, si no respeta a su esposo. Eso es totalmente, difícil, no es posible, el Señor te dice, respeta a tu esposo, y entonces, yo voy a saber, que me respetas a mí. Y al esposo le dice, ama a tu esposa, y entonces, yo voy a saber, que me amas a mí. La palabra del Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, obedezcan mi palabra, dice el Señor, en esta ocasión, yo voy a orar, por los matrimonios, voy a orar, por tu matrimonio, si usted está a punto, de dejarse, con su pareja, no lo haga, perdone, Dios le está hablando, y le dice, no abandones, a la esposa, a la mujer, de tu juventud, no abandones, al padre, de tus hijos, reconcíliense, perdónense, esta es una buena época, de fin de año, para poder sacar, toda raíz de amargura, todo resentimiento, ya no se estén sacando, como decimos, los errores del pasado, ya lo pasado, pasado, cometimos errores, por inmadureces, por negligencia, por lo que sea, pero ahora, nosotros, nosotros hemos, aceptado, el amor de Dios, y que ese amor, ha inundado, todo nuestro corazón, y ahora, va a emanar, para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestros familiares, voy a orar, por tu matrimonio, en esta ocasión, compadre celestial, muchas gracias, por esta palabra, gracias Señor, porque tú hablas a tiempo, y fuera de tiempo, yo bendigo, los matrimonios Señor, que están ahora, viendo este programa, y sabemos Señor, y declaramos Padre, que esa palabra, no regresará vacía, que esa palabra, hará el efecto Señor, en ese corazón Padre, quizás herido, por su pareja, es un corazón, que ha sido incomprendido Señor, que ha sido quizás, maltratado, verbalmente, físicamente, emocionalmente, económicamente, sexualmente, ahora tú vienes, Espíritu Santo, a sanar, esas heridas, en el nombre de Jesús, declaro sanidad, en tu corazón, sanidad, en tus emociones, sanidad, en tus sentimientos, sanidad, en tu relación, matrimonial, mujer, esposo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe ahora, esa sanidad, sabe, esa relación, de esposa, y de esposo, del matrimonio, el Señor, en su palabra, coloca, ese ejemplo, de la relación, matrimonial, con la relación, de Cristo, con su iglesia, como estamos, representando, nosotros, esa relación, de Cristo, con su iglesia, dentro, de nuestro matrimonio, en el nombre, de Jesús, declaramos, perdón, sanidad, en tu vida, en tu matrimonio, respeta, a tu esposo, mujer, varón, ama, a tu mujer, el próximo video, vamos a hablar, un poquito acerca, de esa queja, que tienen también, las esposas, contra, el esposo, mi esposo, no me quiere, mi esposo, no me ama, que hago, que dice la Biblia, ese va a ser, el próximo, tema, que vamos a abordar, y vamos a estarlo, subiendo, con la ayuda de Dios, muchas gracias, los bendecimos, y, un fuerte abrazo, y una feliz Navidad, para cada uno, de ustedes. Amén. Amén.